Rumbero en la Unión Americana Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Llémosla suavecito, que viene la madrugada Llémosla suavecito, que viene la madrugada Rumbero en la Unión Americana Llémosla en Chambacú, mi barrio más popular Llémosla en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, 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 mi sangre convention Radio La Fuerza amiguale el mundo Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Rumbero en la Unión Americana Bajémosla en Chambacú, mi barrio más popular Bajémosla en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Rumbero en la Unión Americana Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Rumbero en la Unión Americana Chambacú, Chambacú